El Servicio de Emergencia de Morteros también se ha visto afectado con una reducción de personal. ¿Cuál es justamente la actualidad, la situación de aquí del Servicio de Emergencia? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Mirá, como todos no podemos escapar de las circunstancias que están ocurriendo ahora por esta ola de COVID que es tan contagiosa. Y bueno, hemos tenido algún personal afectado, entonces tenemos que reestructurar una sola cosa, simplemente es cerrar la base operativa que teníamos hasta el día 23, en donde yo lo que quiero aclarar es que el servicio funciona exactamente igual que siempre, no está rescindido para nada, se atiende todas las patologías, atendemos COVID y las otras patologías, la accidentología en la vía pública, en todos lados, es decir, simplemente la base va a estar cerrada hasta el día 23, porque, bueno, hemos tenido personal enfermo y bueno, estamos esperando que se recuperen, hemos tenido médicos también, pero gracias a Dios lo hemos podido solventar bien y estamos brindando un servicio normal. La única diferencia es que, bueno, en cambio de llegarse aquí a la base del SEM, directamente deben comunicarse por teléfono y van a su domicilio. Exactamente, no es que no vengan directamente a la base del SEM, sino que llamen al 40 55 55 y nosotros lo vamos a ir a atender al su domicilio, es decir, que no es que lo vamos a dejar de atender, ni mucho menos, el tema sigue exactamente igual, lo único, en vez de hacerse atender o hacerse los controles acá en la base, que llamen a su domicilio. Doctor, cuestión de enfermería, colocación de insectables, esas cosas continúan también normal. Exactamente, todo normal, lo único que no se brinda es esa atención en la base. Bueno, y otra cosa, estamos funcionando igual, el trabajo es mucho, porque a diferencia de las otras olas de COVID, ahora la gente hace su vida normal, entonces tenemos toda la accidentología, las patologías de la época, y arriba esta ola de COVID que contagia a mucha gente, y bueno, tenemos muchas consultas. Gracias a Dios la hemos podido solventar hasta ahora, hemos podido cumplir con todo, así que, bueno, esperemos que siga todo así, ¿no?